Bueno, no creo que sea el caso. Aquí hay una entrega de recepción y desde luego que los pasivos también serán entregados a la próxima administración. La mayoría de los proveedores son proveedores de crédito, donde tienen un determinado fecha y días de pago. Y pues el próximo alcalde está obligado a pagar esos créditos y creo yo que no va a haber ningún problema. Cada tres años sucede lo mismo y pues el municipio sigue funcionando. ¿Y por qué deja deudos? Pues porque el municipio debe de seguir trabajando hasta el día último de su mandato. Y el día último de su mandato pues también tienen necesidades de compra de proveedores y pues los plazos ya están establecidos. ¿Ustedes confían que sí se les va a liquidar el total de su deudo por parte de la nueva administración? Sí, no debe haber ningún problema para eso. ¡Gracias!